La proteína es sumamente importante para la sensación de llenura que puede tener la persona, pero también para nutrir. En niños menores de 5 años, la proteína es importante para prevenir la desnuclección crónica, que en Lima Metropolitana, por ejemplo, ha incrementado. Y en adultos es importante para la formación de tejido. Vivir más es cuidarnos más. Primero tu salud. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Buenas tardes, bienvenida a Éxitos. Buenas tardes, Catiosca. Muchas gracias por la invitación y por priorizar un tema tan importante como es la salud y la nutrición de los peruanos. Así es, todo inicia por la buena alimentación y aquí tenemos una cifra del MinSA, que de 10 peruanos, 7 de ellos sufren de exceso de peso. Sí, lamentablemente a nivel adultos, digamos, la cifra va incrementando, pero a nivel de niños también. Más del 38% de niños y adolescentes hoy en día tienen un exceso de peso y eso podría significar en el futuro tener diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y muchas otras que terminan afectando la salud y disminuyendo la calidad de vida. Y en contraste con estos niños que representan un 38% que tienen exceso de peso, tenemos cifras como por ejemplo la desnutrición crónica que afecta a 11.7% y en nuestro país el 43.1% de niños sufre de anemia. Así es, y no solamente ellos, sino que también el 44% por ejemplo de los peruanos tiene déficit calórico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la capacidad de poder cubrir sus necesidades nutricionales mínimas para poder sobrevivir. Entonces hay una doble carga de malnutrición, se le llama por un lado sobrepeso, obesidad y por otro lado desnutrición y anemia. Y es por eso que aquí con esta secuencia queremos informar, queremos concientizar sobre lo importante que es nuestros alimentos, lo valioso que es. También queremos recordarle a la población que puede participar, sea parte de esta conversación, preguntas, consultas a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Yo decía hoy es lunes, lunes de lentejitas y un plato no solo debe llevar lentejitas, sino también debería tener una buena cantidad de proteína y vegetales. Así es, la proteína es sumamente importante para la sensación de llenura que puede tener la persona, pero también para nutrir. En niños menores de 5 años la proteína es importante para prevenir la desnutrición crónica, que en Lima Metropolitana por ejemplo ha incrementado. Y en adultos es importante para la formación de tejido. Entonces, ¿qué cantidad de proteínas para quienes están viendo es una mano? Es digamos la mano que podría tener tanto el espesor y el tamaño. Esa es la cantidad de proteína que deberíamos tener en el plato y que debería garantizarse diariamente. A veces se normaliza que esté lleno de carbohidrato y no haya nada de proteína y no la proteína es importantísima de origen animal. Y eso es una costumbre, bueno, esto pasa en toda la familia, sírveme lleno, aquí los peruanos comemos un montón, pero cuando decimos sírveme lleno, lamentablemente hay una gran cantidad de arroz, de papas, quizás no hay ensalada, no hay proteínas, ni de origen animal, ni de origen vegetal. ¿Cómo debe lucir? Vamos a hacer un pequeño círculo. ¿Cómo debería lucir un buen plato que tenga todos los requerimientos calóricos y proteínicos? Sí, importante mencionar que si bien es cierto, existen las proteínas de origen animal, existen también las proteínas de origen vegetal, que combinando, por ejemplo, un cereal y una menestra podría completarme una proteína. Entonces, imaginémonos dos platos distintos, uno con proteína de origen animal, que lo ideal es que pueda tener carbohidratos sí o sí, este puede ser representado por cereales, puede ser representado por derivados de cereales o también por tubérculos e incluso menestras. ¿Cuánta cantidad de este carbohidrato, por ejemplo, de cereal, de arroz puede ser un pílex de arroz? ¿Y qué más debería ir en el plato? Proteínas. Proteínas, ya mencioné las cantidades, que podría ser una mano, digamos, de la persona. Y por otro lado, las ensaladas que deberían también hacer en el plato. ¿Qué cantidad? Junto dos manos y la cantidad de verduras. Es mayor. Así es. Es casi la mitad del plato. La mitad del plato. Sin embargo, nosotros comemos así, ¿no? Nuestra lenteja, nuestro arroz, nuestra papa, nuestro camote, choclo y a veces sin ensalada. Sí, a veces se normaliza el exceso de carbohidrato y no solamente ellos, sino también se reemplaza por la proteína. En ollas comunes, por ejemplo, hemos visto cómo para llenar el estómago se incrementa la cantidad de arroz, pero lo que debería garantizarse es la proteína, porque después empiezan enfermedades ligadas con la disminución del sistema inmune que se fortalece con proteínas justamente. Y no debemos permitir ello y en nuestros niños sí o sí garantizar la proteína. Menores de dos años, por ejemplo, esa proteína debe significar alimento rico en hierro, sangrecita, hígado, bofe y que se pueda prevenir la anemia. Y ustedes han hecho un gran trabajo con las ollas comunes porque, por ejemplo, les han enseñado los superalimentos. Lo importante es que una menestra vaya de la mano con una ensalada porque entiendo yo que la vitamina C se activa junto con el hierro. Sí, las menestras, además de tener proteínas de origen vegetal, tienen hierro de origen vegetal o hierro no imínico. A este hierro se le puede poner vitamina C a través de un limón, por ejemplo, de la ensalada, una anaranjada, etcétera. Y este podría ser absorbido con esta vitamina C. Entonces, de esta forma se puede combinar de manera adecuada, pero sí o sí tenerlo en claro por parte de la población. Hemos hecho vocación alimentaria en las ciudades comunes y la población en general, la idea es que tenga esta información a la mano. A ver, entonces vamos a comenzar todos tomando nota. Por favor, los amigos del volante también, la población, las amas de casa, todos los que están conectados aquí en Exitosa, repito, pueden participar. ¿Cómo debería ser un buen desayuno? Porque hay personas que dicen, yo como un montón en la mañana, en la tarde y luego en la noche ya no como nada. Pero ¿no es mejor que como nuestro cuerpo es nuestra máquina, comamos en pequeñas porciones varias veces en el día y así nuestra máquina puede funcionar mejor? Sí, lo ideal es tres comidas en el día principales. El desayuno, ¿por qué es importante? Porque rompe con ese ayuno prolongado que la persona tiene durante el sueño. Entonces, importantísimo salir de casa con desayuno para prevenir enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis vemos que ha incrementado muchísimo y es consecuencia también que la población normaliza salir de casa sin desayunar, se expone a un transporte público, todo cerrado, hacinado y termina contagiándose de esa enfermedad. O los niños en el colegio no van apurados, no toman desayuno. ¿Cómo debe ser un buen desayuno? ¿La proporción de proteína, de cereales? Sí, tiene que tener tres componentes básicos ligados a los macronutrientes. Alimentos protectores, alimentos reguladores y alimentos energéticos. Los alimentos protectores, por ejemplo, vienen a ser las frutas y las verduras, las que tienen vitaminas, minerales y sí o sí tienen que estar presentes en el desayuno. Los alimentos energéticos son los alimentos que representan a los carbohidratos. Hay, por ejemplo, algún pan que puede significar, digamos, a los cereales o derivados, pero el pan no solamente está como tal, sino también pueden haber algunos similes como las tostadas, como las galletas de soda, que también se incluyen en los ayunos. O los wraps, ¿no? Los wraps que también podrían incluirse. Son alimentos energéticos. Y por otro lado, los alimentos formadores, que son las proteínas. Sí o sí proteínas, huevos ancochados, que puede ser de gallina o huevo de codorniz, el queso fresco también, pollo deshilachado, etcétera, ¿no? Y ese tipo de alimentos debería incluirse en el desayuno. ¿Y el ayuno intermitente es bueno, es recomendable? ¿Qué dicen los expertos? No lo recomendamos. ¿Por qué? Porque a veces se normaliza que la persona repite este ayuno intermitente y pueden venir otro tipo de situaciones como trastornos alimenticios, ¿no? Otros le dicen la dieta keto, ¿no? Tampoco la recomendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces esta no está vigilada por un nutricionista y empieza una cetoacidosis que es peligrosa para la persona. Por favor, no sigan consejos, recomendaciones en las redes sociales. Hay que ir a buscar a un especialista porque es según tu actividad física, tu talla, tu peso, tu porcentaje de grasa. Es muy importante. Y tenemos una llamada, por favor, le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso, a la secuencia. Primero tu salud, lo escuchamos. Primeramente felicitarla a usted y para ir al programa y a la persona que está dando las explicaciones. Solamente quería opinar que si la señorita nutricionista podía dar una receta, pero la más cómoda posible. Ustedes saben cómo está la situación económica. Imagínense, en los cerritos, en los pueblos jóvenes. Lo que está dando es perfecto, pero en vez de un producto que fuese cinco soles, ella no podía dar un producto que fuese un son cincuenta, dos soncitos que está al alcance. Eso es todo, nada más, señorita. Gracias, excelente. Bueno, lo que nos dice es que a Tiusca nos encanta el contenido, pero vamos a buscar algunos productos que sean más económicos. El hígado, por ejemplo, ¿cuál es su precio en los mercados? El hígado hoy en día, tan igual como el huevo y el pollo, ha disminuido de precio, pero la particularidad del hígado y las sangrecitas es que se terminan rápidamente. O sea, uno va al mercado un poco tarde y ya no hay. Hay que madrugar. Entonces, hay que ir bastante temprano para que con la casera, por ejemplo, que sé que vende pollo, me pueda separar ese hígado. Pero no para ponerlo en la sopa, sino para ponerlo en el guiso, porque a veces en la sopa se termina desmenuzando y la persona pierde ese valor nutricional que podría aprovecharse en un plato. Tanto hígado de pollo como hígado de res son nutritivos, aportan hierro, proteínas. La pota, por ejemplo, además del pescado, también es un alimento que aporta proteínas. Son alimentos que son económicos, pero también son nutritivos. ¿Y podríamos hacer ese ensayo con usted ahora de un menú, desayuno, almuerzo y cena con precios accesibles? Sí, claro. Por ejemplo, en el desayuno puedo incluir al hígado también. Puedo incluir al hígado. Ahora también el huevo de gallina ha disminuido de precio. Puedo incluir un huevo zancochado, que es lo ideal. A este desayuno puede ser acompañado de un pan o con una tostada, que a veces también puede ser, digamos, más económica y me puede durar más tiempo. Porque el pan lo compro para un día y al día siguiente ya no me sirve. El pan de avena que se puede hacer, ¿no? Como una tortilla en la sartén. Y creo que la avena no es tan costosa, ¿no? También. El problema es a veces los insumos que se pueda tener para ello, ¿no? Pero de igual manera, por ejemplo, la población que quiere que el alimento le dure más tiempo, hay una tostada, por ejemplo, y te dura mucho más tiempo para poder tenerla en casa. Y además alguna fruta, las frutas que hoy en día pueden estar más accesibles, pueden ser las mandarinas, por ejemplo, que además te dura más tiempo también en casa. Y eso puede ser un desayuno, digamos, adecuado. Como digo, el hígado se puede incluir en el desayuno, claro que sí, el huevo también, el queso fresco, el pescado también, el bonito, el jurel, que se podría incluir también. Y los precios se han ido disminuyendo porque en verano, verano sí están mucho más caros, pero hoy en día han disminuido los precios para que se puedan considerar dentro del desayuno, ¿no? Ahora, el almuerzo. En el almuerzo las menestras son grandes aliadas por los precios que tienen y porque aumentan muchas veces para la familia, ¿no? Y son alimentos que aportan proteínas de origen vegetal, aportan algunos minerales, pero sí o sí con la vitamina C, siempre acompañada ahí con su limonada. Y esta puede ir acompañada con un pescado, por ejemplo, un bonito, al sudado. Hay diferentes opciones o la misma pota que menciono que puede acompañar también al almuerzo. Pero sí o sí preferir los guisos porque a veces la sopa, pues, va disminuyéndose el valor nutricional. ¿Se le puede poner a las lentejas, a las menestras, la papa zancochada? Se le podría incluir para que aumente. Esto es como un truco, digamos, que utilizan. Pero ya sin arroz porque ya tenemos el carbohidrato que es la papita. Entonces, eso con tu proteína y tu ensaladita, delicioso. Sin arroz, pero considerar que la cantidad de papa debe ser menor a la cantidad de lenteja o la cantidad de menestras. Correcto. Y evitar ponerle a la lenteja o a las menestras embutidos porque a veces se normaliza también y se piensa que el embutido reemplaza la carne y no. No reemplaza la carne, no aporta proteínas. Entonces, sí o sí. Sacarlo de la dieta. Sacarlo y preferir la proteína. Muy bien. Pueden comunicarse. Excelente la pregunta. La acotación de nuestro oyente a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. La sangrecita, ahora que estamos hablando de la anemia. ¿Qué preparación podemos hacerle a los niños? Los niños son eticosos. No todos, pero yo conocí a niños que son muy eticosos. Todo depende de la presentación, el sabor. ¿Cómo hacerle un plato rico, pero que también ellos puedan alimentarse, nutrirse y que te acepten? Sí. Inicialmente que el hígado y cualquier otro tipo de alimento que puede tener un sabor fuerte para los adultos, para los niños, ni bien lo prueban en su alimentación complementaria, los seis meses, no van a distinguir qué alimento es cuál, digamos. Van a poder probar todos los sabores naturales y hay que acostumbrar a nuestros niños desde muy pequeñitos. Pequeñitos. Sin sal y sin azúcar para que sientan el sabor natural del alimento. Entonces, el hígado va a tener aceptación si yo le doy este alimento a mi bebé desde muy pequeñito. Luego de ello, puedo preferir sí o sí la sangrecita en algunas preparaciones como la papa rellena, por ejemplo, como algunas albóndigas con taguerines rojos que también hemos visto que las realizan. Después, en guisos varios, como picado, digamos, o la chamfainita, pero en vez de bofe, yo le pongo sangrecita a dos chaufas de sangrecito. O sea, es bastante versátil para poder garantizar la nutrición. Muy bien, tenemos una comunicación. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bienvenido. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Te estoy llamando desde Tumbes. Desde Tumbes, ¿cuánto gusto? Soy un paciente con policipenio vera. Hasta donde ya me he enterrado, no hay una dieta específica para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, yo quisiera que me ayude en qué dieta, cuál podría ser la dieta más adecuada que yo debo servir. Sé definitivamente que no debo consumir carnes rojas, pero de ahí más no sé qué cosa debo, cómo debo alimentarme adecuadamente para esta enfermedad. ¿Usted podría decirnos cuál es la enfermedad, por favor? Policipenia vera. Muy bien. ¿Si hay alguna pregunta? Es que no se escucha bien. Muy bien. ¿Si podría repetirlo, por favor, para que nos quede claro? ¿Si podría repetirlo, por favor? A ver, entiendo que el problema es que está con la radio, con el volumen alto, le pido que disminuya el volumen de la radio, la televisión, por favor, para poder escucharlo. Hola, ¿lo escuchamos? Muy bien. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Gracias por llamar desde Tumbes. Muchas gracias. Pero entiendo que su pregunta está enfocada en una alimentación saludable para personas que tengan algún tipo de enfermedad. Y creo que eso va de la mano con su doctor, ¿no? Sí. Sí o sí cuando la persona tiene algún tipo de patología, por ejemplo, la diabetes, hipertensión, son las más comunes. Pero sí o sí se tiene que saber cómo está controlada esa enfermedad. En el caso de la hipertensión, tiene que tener un medicamento diariamente, además que acompañado con el nutricionista de la mano. Entonces, tiene que tener sí o sin un nutricionista de cabecera. Aquí nos dicen cuál es la enfermedad, la policitemia vera, busco información y nos dice que es un tipo de cáncer de la sangre. Esto hace que la médula ósea produzca demasiada cantidad de glóbulos rojos. Este exceso de células espesa la sangre y reduce el flujo, lo que puede causar gravemente problemas como coágulos sanguíneos. Esa es la enfermedad. Este tipo de enfermedades, al ser una enfermedad oncológica, disminuye el sistema inmunológico. En este sentido, es necesario que sí o sí tenga un nutricionista de cabecera. Pero las recomendaciones, digamos, generales que se deberían considerar es bien lo que ha mencionado. El disminuir la cantidad de alimentos que puedan tener grasas saturadas o grasas en general. En algunos casos, cuando la persona, si está teniendo quimioterapia o está teniendo algún tratamiento oncológico, puede en ese tiempo evitar los alimentos frescos en el sentido de que pueden estar contaminados. Así que tiene que evitarlos. Es mejor los alimentos ancochados para evitar cualquier tipo de contaminación. Y por otro lado, garantizar una alimentación que tenga proteínas adecuadas para que no disminuya ese sistema inmunológico. Pero sí o sí, cuando es una enfermedad ya diagnosticada, que va de la mano con el médico, tiene que tener un nutricionista de cabecera que haga seguimiento, sobre todo porque van a haber tratamientos en esa enfermedad. Y en ese caso, tiene que tener ese monitoreo constante. Gracias a nuestra invitada, Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.